Deportivo Pau hasta el momento no define el inicio de su pretemporada para el periodo 2015. Se habla de que habrían algunas deudas con algunos jugadores. Escuchemos a uno de los referentes del equipo, Segundo González. Creo que estarán viendo, no sabemos absolutamente nada, si las pretensiones para el otro año. Se va quedando y es que siempre el club Deportivo Pau era el primero en empezar con su etapa de preparación. Sin embargo, esta vez los directivos están dormidos. Pero este año, no sé, creo que estarán viendo. Nosotros estamos preocupados más o menos porque creo que somos ocho o siete los que prácticamente hemos quedado en este club y no podemos salir. Entonces estamos en eso. El arquero Segundo González espera se mejore la situación pues son varios elementos que están ligados a UPAO. La dirigencia para ser visto la primera semana de enero para hacer la pretemporada. Lo que sí se supo es que habrían muchas deudas por cancelar, es decir, las cosas no andarían bien en la directiva.